Y en más información local, después de concluir la recepción del trámite para las becas municipales que serán entregadas en apoyo de la educación de los estudiantes de la ciudad, se publicó la lista en las instalaciones de la Dirección de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de este municipio de Matamoros de los alumnos que recibieron esta beca. Son aproximadamente 2.300 becas las que fueron autorizadas por parte del presidente municipal en apoyo de los estudiantes de esta ciudad para que continúen sus estudios, por lo que se invita a los padres de familia a verificar si a su hijo les fue otorgado el apoyo municipal. En las instalaciones de Secude se les entrega un comprobante que les será pedido junto con otros documentos como la credencial de estudiante. También se solicitó que el alumno vaya vestido con el uniforme de la escuela y asista acompañado de su papá o de su mamá al momento de entregarse la beca en el Mundo Nuevo. Las becas autorizadas suman una cantidad de 2 millones de pesos, de los cuales a cada alumno se les entregará de 100 a 350 pesos dependiendo su grado escolar. Bueno, pues ahí está el apoyo que sin duda alguna es importante también para la educación de los estudiantes aquí en la ciudad de Matamoros. El director de Protección Civil, el doctor Oscar de la Cerda, confirmó que el día martes el incendio en el Centro de Transparencia de la Copa fue apagado por completo y mencionó que en la temporada de calor es muy común para decir que el COVID-19 se les envió a la luz de la provincia. y estábando en el Centro de la Ciudad 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 de la Ciudad